Pero hay una cosa que tapa a todo lo demás. El Estado Nacional está viendo la manera de reconocer que la gendarmería tuvo que ver en la desaparición de Santiago Maldonado. Y ayer, por ejemplo, apareció un gendarme que, oh casualidad, se había ido de licencia después de terminar aquel operativo, en la declaración que hizo frente al sumario interno que inició la fuerza, este gendarme admitió que había herido a un manifestante en el río, con una piedra, etcétera, etcétera. La historia la cuenta hoy el diario La Nación, y bueno, está en todos lados, pero acá está más desplegada, y además en la tapa del matutino. Bueno, pero si bien ese y el tema de Julio De Vido son dos cuestiones realmente importantes a nivel judicial, porque evidentemente lo de De Vido por primera vez le prohíben salir del país, el caso Río Turbio realmente lo tiene muy, pero muy complicado. Me parece que le tenemos que plantear como tema más que importante la cuestión de las lluvias. Porque la provincia de Buenos Aires, que es una olla gigantesca, en este momento tiene 10 millones de hectáreas afectadas. Son verdaderos lagos, verdaderas lagunas. Las rutas cruzan a veces en altura y a veces son desbordadas. Los caminos rurales, por supuesto, que quedan totalmente destrozados. La hacienda hay que sacarla. Los cultivos se pierden. Realmente hay partidos que están sufriendo muchísimo. Bolívar, Rauch, General Madariaga, General Lavalle. Toda la cuenca provincial, ya sea por los arroyos o los pequeños ríos que abastecen a los más grandes, estoy pensando en el salado, por ejemplo, está prácticamente debajo del agua. Así que me parece que a eso le tenemos que prestar mucha atención por varios motivos. Primero, por la cuestión económica, de acá para adelante, la pampa húmeda es, evidentemente, una muy buena fuente de divisas que se ha visto en los últimos dos años como se ha dinamizado a partir de la baja de las retenciones, etcétera, etcétera. Tanto que el interior del país sufre menos que las grandes ciudades en materia de pobreza. Pero hoy por hoy están debajo del agua. No tienen modo de sacar la producción. Y aquí esto me lleva un poco al corazón del comentario que yo quería hacer. Porque esto que sucede en la provincia de Buenos Aires implica que durante muchos, muchos, muchos años no se ha hecho absolutamente nada en materia hidráulica. Y allí son necesarios canales, drenajes, terraplenes, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que el agua no quede dentro de esa gran olla que es la depresión del centro de la Pampa. Esa gran llanura sirve prácticamente como contenedor del agua. Y el agua no drena por los ríos a veces porque no pueden desembocar en el mar porque hay problemas con las mareas, etcétera, etcétera. Todo eso tendría que haber sido previsto desde hace muchos, muchos, muchos años. Se terminó el tiempo de la infraestructura, la infraestructura que existe hay que tirarla a la basura y hemos vivido una década de crecimiento a tasas chinas que ni siquiera le ha proporcionado a los gobernadores bonaerenses la posibilidad de hacer esas obras que hoy reclama la gente y que hoy reclama la economía de los argentinos. Así que de este tema les quería hablar. Ver la tapa del diario La Nación, esa fotografía de un mar con tranquera, realmente causa asombro y causa tristeza. Asombro porque es imposible que una zona tan rica tenga estos problemas. Y tristeza por la desidia de tantos gobernantes que quién sabe qué habrán hecho con la plata. Porque impuestos los bonaerenses pagan desde siempre. El problema no son los que dejan de pagar, el problema son los administradores de ese dinero. Y en materia de obras hidráulicas, poco y nada. Más bien, yo diría, nada. ¡Gracias! ¡Gracias!